La verdad es que no hemos hablado de nada, ni de ascenso, ni de playoff. El equipo está muy tranquilo, está muy ilusionada la gente de cómo estamos haciendo las cosas, pero nada más. Hay que ir partido a partido, intentar ir sumando de tres en tres como estamos haciendo, dejando la portería a cero en muchas ocasiones, como estamos trabajando en los últimos partidos y después ya más adelante se verá hasta dónde puede llegar el equipo. Te puedo decir que estamos haciendo unos partidos muy completos, el equipo defiende muy bien, después en muchas fases del partido tiene el balón, crea muchas ocasiones y las ocasiones que estamos teniendo las estábamos materializando. Durante las semanas he trabajado muy bien cómo juegan los rivales y la verdad que nos están saliendo las cosas bien. No, bueno, pero tenemos que tener la cabeza fría, sabemos que la derrota puede llegar en cualquier momento, pero bueno, si seguimos haciendo las cosas como venimos haciéndolas va a ser difícil. Tenemos que seguir en el Coraz como lo venimos haciendo, ya llevamos muchísimo tiempo que no conocemos aquí en nuestro estadio la derrota, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien porque en segunda división te puede ganar cualquiera y nada, sabemos que va a ser un partido complicado, ellos tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero bueno, vamos a intentar hacer un partido serio y muy completo. La verdad que desde el campo lo que se nota es que la gente tiene muchísima ilusión y eso a nosotros pues nos lo trasladan y hace pues que juguemos como estamos haciendo. Así que nada, muchas gracias a la afición y decirles que continúen así.